El próximo sábado 7 de noviembre se realizará en el Cantón Generaleño la consulta regional que inició el Partido Liberación Nacional el pasado 10 de octubre con el Congreso Nacional. La actividad será a partir de las 9 de la mañana en el Salón El Prado en San Isidro de El General. Esta consulta lo que pretende es replantear el pensamiento liberacionista de cara a los retos de la Costa Rica actual. Gabriel Ureña, coordinador de la actividad, indicó que será una jornada de formación y capacitación que se centra en análisis de seis ejes programáticos y cuyos resultados será mejorar los líderes mediante un documento que nutra y oriente la acción política del nuevo liberación. Es que hemos organizado un Congreso Nacional donde se van a conformar comisiones de trabajo para estudiar los problemas nacionales y para a partir de toda esa dinámica y de toda esa retroalimentación de las bases liberacionistas y de todo el pueblo que quiera participar, proponer en el 65 aniversario del partido el próximo año cuáles son las soluciones que este país requiere para transitar por la vía del desarrollo que queremos retomar porque en liberación somos herederos de un pasado valioso y estamos aquí comprometidos con construir un futuro aún mejor. En ese proceso fue incluido el cantón de Pérez Celedón por todo lo que representa. Pérez Celedón es un cantón emblemático, este es el lugar donde estuvieron los 30 hombres de la tercera y defendemos a capa y espada los valores democráticos y otra vez ya no en el ejercicio del escenario de la guerra que por dicha superamos, sino en un escenario de paz, de aporte constructivo. Queremos con las armas de las ideas bajo el brazo, con la política propositiva, construir un nuevo liberación, construir un nuevo Costa Rica. Don José María Figuérez se ha comprometido a estar aquí el próximo sábado a las 9 de la mañana. Los organizadores hacen un llamado a la población para que asisten y den su aporte. Nosotros estamos muy entusiasmados porque sabemos que este es un cantón predominantemente liberacionista y queremos ver a los ojos a cada una de esas personas para decirles que estamos trabajando en un nuevo liberación, que queremos ir hacia adelante y pensamos que va a llegar muchísima gente. Escogimos un lugar donde caben más de 500 personas, así que más bien yo desde ahora estoy preocupado de que si no vamos a caber estaremos en el Prado y esperamos muchísima gente con la participación de cada persona que quiera llegar, para eso estamos con las puertas abiertas de par en par. Para esta actividad se espera la presencia del presidente del partido, José María Figuérez.